La cuarta carrera premio ADHER 2007 Sale a enseñar el camino el número 6, Invasora Star Tirar la cabeza de ventaja sobre el número 9, La Gran Señora A un cuerpo y medio por dentro corre el 3, Disseid Al pescuezo por fuera el número 10, Quimbiki A dos cuerpos y cuarto corre por dentro el 4, Madame Curie FT A la cabeza por fuera el número 8, Bonacera Por dentro corre el 1, Margaret A un cuerpo y medio el número 7, Corúnica A un cuerpo y cuarto por dentro el 5, Ulvetana A dos cuerpos por fuera el número 2, Capitana Marvel 25 segundos, 14 centésimas los primeros 400 El 9, La Gran Señora Dos cuerpos y medio La sigue el número 6, Invasora Star Por fuera corre el número 3, Disseid A tres cuartos cuerpos el número 10, Quimbiki A un cuerpo por dentro el número 4, Madame Curie FT A dos cuerpos y cuarto mejorando el número 7, Corúnica Ya están en la recta final, 500 para el disco el 9 La Gran Señora Dos cuerpos de ventaja La siga dentro el 3, Disseid A media cancha corre el número 7, Corúnica Por dentro lo hace el número 4, Madame Curie FT Entre ambas el número 10, Quimbiki En los últimos 220 metros El 9, La Gran Señora Dos cuerpos y cuarto Sale en su búsqueda por fuera el número 7, Corúnica Por dentro corre el número 3, Disseid En los últimos 100 metros El 7, Corúnica Toma la delantera el pescueso de ventaja sobre el número 9 En los últimos 20 metros El 7, Corúnica gana la cuarta Y cruzaron el disco El 8, 2014 El 7, Corúnica El 43, Corúnica La seed El 13 El 11 El 14 Un 16 El 18 Gracias. 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 Gracias.